Ante la crisis por la caída del precio del petróleo en todo el mundo, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa de reactivación económica y desarrollo productivo de los estados de Campeche y Tabasco. El primer mandatario resaltó que ante este escenario volátil internacional, gobierno, sociedad y organizaciones empresariales necesitan trabajar haciendo equipo. Dijo que si bien hoy México se ocupa de otras actividades para el impulso del desarrollo económico, esto ha permitido que el impacto de la actividad petrolera se haya venido reduciendo. Hay que decirlo como aquí se ha expresado, en estas dos entidades, en las zonas particularmente del litoral del Golfo y particularmente en Tabasco y Campeche, sigue siendo la actividad petrolera una de las más importantes y motores del desarrollo económico en estas dos entidades. Y que a partir de la condición que hoy el mundo nos está presentando, financieramente volátil, en donde hay una gran incertidumbre, en donde estamos observando que el desempeño de muchas economías de distintos países en el mundo está decreciendo. Y que uno de los productos en donde ha habido una caída significativa en el precio que tiene internacionalmente es justamente el del petróleo. En Villahermosa, Tabasco, el Ejecutivo Federal detalló el paquete de cuatro medidas orientadas a reactivar la economía de dichas entidades. Primera de ellas, atender de inmediato la falta de liquidez que enfrentan las empresas en ambos estados. Esto significa que vamos a priorizar y agilizar el pago a proveedores locales de petróleos mexicanos. Asimismo, indicó que se mitigará la caída de la actividad económica mediante el impulso a la inversión pública y la generación de empleos en un muy corto plazo y se adelantarán inversiones programadas para 2017. También anunció que después de 30 años, Zagarpa permitirá la pesca en una zona de Campeche que estaba prohibida y que se extiende 10.000 kilómetros cuadrados. Además, se dará financiamiento a los pescadores. Tercera estrategia, promover la transformación productiva de la región en el mediano y largo plazo. Con el objetivo de potenciar la modernización industrial y diversificación en esta región, hemos decidido establecer una zona económica especial en beneficio de Campeche y de Tabasco. Esta zona se sumará a las tres que ya habían sido anunciadas anteriormente, la de Puerto Chiapas, la de Salina Cruz a Coatzacoalcos y la de Lázaro Cárdenas. Finalmente, la cuarta medida establecerá un esquema de seguimiento y evaluación que dé certidumbre a los actores económicos de estas dos entidades. Con información de Araceli Rivera, Notimex.